En nuestro último capítulo vimos como el suicidio de Marta hacía llegar al límite la falta de sentido y dejaba caer sobre su madre la decisión última. Hazlo, decía ella. En paralelo, durante la confesión final de Lila sabremos que ella también propinó el suicidio de su propia madre al regalarle por su cumpleaños 10 gramos de heroína. El efecto espejo entre las dos mujeres se estrecha. Madres que dejan morir a sus hijas, hijas que dejan morir a sus madres. Si la relación entre Marta y Violeta está visualmente configurada como hemos visto a partir del reencuadre y del marco, la relación entre Lila y su difunta progenitora es bastante más compleja. Recluida en su gigantesca casa de diseño, la cantante vive pertrechada por imágenes gigantescas de sí misma, cuadros, proyecciones de sus videoclips y muy especialmente esa foto en blanco y negro central rodeada por los discos de oro que corona la sala de ensayos. Esta multiplicidad de las fotos no apunta únicamente a una suerte de autoimposición narcisista, que también, sino que además sirve para ocultar la única foto que realmente sustenta todo ese sistema, la de la maqueta perdida de la madre de Lila. El secreto familiar, por lo tanto, está encapsulado en una única imagen que pese a permanecer oculta reina directamente sobre todos los pasos de Lila. De ahí que en un segundo visionado de la cinta podamos observar cómo la planificación de las escenas rodadas en dicho espacio gira siempre en torno al centro compositivo ocupado por la fotografía oculta, por esa especie de espacio simbólico vacío que, como muy bien señaló Deleuze, sirve como centro concreto de la estructura que sostiene al sujeto. De ahí también que cuando asistemos al extraordinario plano secuencia falseado en el que Violeta y Lila despliegan finalmente la interpretación de procuro olvidarte, el uso de la distancia focal permita oscurecer y difuminar el espacio que debería ocupar la fotografía, aprovechando la rotación de la misma para generar un salto espacial hasta el teatro en el que la canción es aplaudida por el público. Tras la nueva Lila, lo único que se despliega es un fondo en blanco, un espacio vacío en el que proyectar la herencia de Violeta, sus canciones, el estilo de su pelo, el modo contenido en el que escenificar su nueva música. Para cerrar el círculo, su nuevo nombre queda rubricado como Violeta Kasen, el punto de encuentro exacto entre su anónima amiga y el apellido de su propia madre, y la gira se anuncia como ultravioleta, juego que debería leerse en toda su literalidad, una violeta mejorada, llevada más allá. El cierre de la cinta tiene que resultar, por lo tanto, dolorosamente ambiguo. Por una parte, Lila se ha azafado del problema de la subjetividad, de la unicidad. Puede seguir siendo otra persona, ocupando un espacio que no le corresponde, usurpando. Pero por otro lado, Violeta ya ha demostrado que ella misma es única, esto es, que ha cumplido con los estándares del éxito al cosechar los aplausos de los desconocidos con su canción, su pelo y sus ademanes. Una vez que ha legado su experiencia al mundo, su música puede morir definitivamente en ese mar que se anunciaba desde el sonido de los títulos de crédito iniciales. Como ya dijimos en el primer capítulo, Quién te cantará está atravesada por los grandes problemas contemporáneos referidos a la identidad y a nuestra relación con la familia. Blanca, el gran personaje secundario que permanece en sordina durante toda la película, tiene como uno de sus gestos definitivos el ir construyendo barcos de papel para aquellas mujeres que se encuentran perdidas, junto a la cama del hospital en el caso de Lila o en la barra del karaoke en el caso de Violeta. Que una mujer regale barcos en una película que se construye mediante lo que parecen ser dos intentos de suicidio por ahogamiento en el mar, no deja de resultar irónico, si bien merece la pena hacer una pequeña matización a modo de cierre. La propia Blanca, cuando ofrece ese extraño símbolo de la supervivencia, lo acompaña con una frase. Es más fácil si lo deshacemos y volvemos a hacerlo. Ahora bien, lo que Quién te cantará pone en el centro es, precisamente, que aquello que se rehace, la identidad después de una quiebra, no puede ser exactamente lo mismo. No se puede repetir aquello que permite flotar sobre el mar salvaje de lo real. Antes bien, hay que reescribir, reinventar, modificar los modos de supervivencia. Esto es, precisamente, lo que Violeta consigue cuando con el papel de ese último barco diseñado por Blanca decide construir algo diferente, un pájaro. Dejar volar, como dice la extraordinariamente sabia expresión popular, volar fuera del nido, es, sin la menor duda, la prueba definitiva de que una paternidad o una maternidad han llegado a buen puerto. El filósofo José Luis Pardo lo apuntó con extraordinaria claridad. No tenemos derecho a llamarnos padres hasta que nuestros hijos no se han marchado de casa. Esto es, hasta que no han aprendido a torcer nuestras leyes, nuestros límites, y hasta que no se han ganado la autonomía de hacer uso del deseo preciso para salir del mundo en el que, con mayor o menor éxito, hemos creado para ellos. De ahí que la función familiar no tenga que ver únicamente con poner límites, esto es, con el gesto de Saturno que horrorizaba a Marta. Para que se conjure un cierto sentido, tiene que darse también una feliz quiebra, una traición que, a partir de la experiencia del sufrimiento, permita forjar una identidad no basada en los cánones de éxito, cuantitativos, económicos, profesionales, sino en la rica y necesariamente dolorosa aceptación del secreto familiar y de sus complejidades. Gracias. 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 Gracias.